Es una gran amiga. ¡Guau! ¿Esta es la enfermería? ¡Qué sucia está! ¿En este lugar curan a los enfermos? Adri, ¿qué crees que estás haciendo? Voy a romper el récord de niños metidos al bote de basura. Contigo. Por favor. Las leyes de la física hacen que sea imposible que un objeto con masa menor pueda... meter a otro con masa mayor al bote de basura. ¿Qué te pasó? Calazón chino. ¿Jadrín? Estoy a un niño de empatar el récord de calzones chinos de Roque. ¿Pero cómo es posible que tú... ¡Empate el récord! ¿Con quién? Conmigo. ¡Adri, suéltame! Adri, ¿por qué hiciste todo esto? Lo hice precisamente para que Roque entendiera lo que es ser víctima de los abusos de alguien más grande, más fuerte o más inteligente. Roque, quería que vieras lo que significa vivir en una escuela donde hay alguien que se siente con derecho de molestar a los demás. Tienes razón, Roque. No se puede vivir con miedo. Eso no es vida. ¿Entiendes? ¡Guau! He pasado por varias etapas. Adicción a los videojuegos y bravucona de la secu. Y que no se te olvide cuando competimos como amigas y rivales. Ay, esa estuvo buena. Mica. Perdón. Fue sin querer, amiga. Encima de lo que dijiste. ¿Te ríes de mí? No, no, no. Es que pareces una tarta de merengue humana. Ups. Perdón. Fue sin querer. Pero te ves muy graciosa. Pareces una tarta de merengue humana. ¿Te puedo tomar una foto? ¿Te puedo tomar una foto? ¿Te puedo tomar una foto? Adriana del Río. Una sonrisita, chica polvorón. Una sonrisa pitufina. No, 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 no. ¿No creen que ya estuvo bueno de que se estén haciendo malas ondas? O sea, tanto cambio, Adrián, de superluces. No te ubica. Deberías estar definida. ¿Cómo oye? Sí, tú estás muy bien definida. Como una materialista sin cerebro. Pansoncita. Oye, yo no estoy panzoncita. Ey, chicos, tranquilos. Debemos estar unidos. Hoy es el último día del mundo. No, pues. Es que me estorba tu panza. Ay, no me toques. Que me puedes pegar tu tete. Pero si tú fuiste la que me abrazaste. Ay, whatever. O sea, ubícate. Jamás de los jamás, ¿eh? Seríamos pareja. No te hagas, Jenny. De alguna manera ya han sido pareja. Acuérdate cuando trabajaron juntos. Oye, Jenny. ¿Cómo le vamos a dar la noticia a mis papás de que tú y yo tenemos un bebé? O sea, que quede claro que yo no quería, ¿eh? Hello. ¿Qué parte de esto es un simulacro no te quedó claro? Ah, claro. ¿Qué es un simulacro? ¿Sabes qué? Seremos papás divorciados. Nos repartiremos el cuidado del bebé. Así como le hacen con una de mis primas. Su papá la cuida martes, jueves y sábados. Y su mamá los demás días. Pues está bien. Pero a ti te toca cuidarlo hoy porque yo tengo que recuperarme de la noticia de que soy papá. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás cargando las cosas de Jenny? Ay, es mi asistente personal. Y le pago muy bien. Es que pensé que necesitaba un trabajo. Ahora que voy a ser madre soltera. Me ganó la emoción. ¡Ay, qué acuerdo! Pero tú, estás despedido. No necesito el trabajo. Un tacto de Jenny. Vamos, tienes que ir al laboratorio. Beto ya encontró un antídoto para... para tu problemita. Jenny, Jenny. Jenny, Jenny, las cosas. Ay, no. ¡Morchi! ¿Quieres ser mi asistente? ¿Qué? Perfecto. También contrato a sus tontos. Solo una pregunta. Dime, ¿crees que sería tan tonto como para volver a ser tu asistente? Sí. Ok, ya sé. A ver, eso que estás sujetando se llama rebote porque rebota la luz. ¡Ay, Monche! Que Dios te ilumine. Ah, ah, si Dios va a iluminar, yo ya me puedo ir a descansar. ¡No! Tú solo échale ese rebote para que yo pueda plasmar este momento. ¿Ready? ¿Sí? ¿Ready es listo en inglés? Ah, ah, no. Es que yo nada más soy listo en español. ¿Oye? ¿Alguna vez te he dicho que siento que somos almas gemelas desde hace muchos años? Excuse me. ¿Sabes? Tu novia no me gusta. Pero yo no tengo novia. ¡Ches! Es justo lo que quería escuchar. Jenny, estás comenzando a asustarme. ¿Y qué va a asustarme? ¡Ah! ¡Ángel! ¡Peto! ¡Ángel! ¡Mamá! De que esta cosa sea mi asistente, a que sea mi pareja, hay un mar de diferencias. ¡Ay! Pero también podría ser tu entrenador personal. Así podríamos bajar esa pancita. Vamos, dame 15. Uno, dos, uno, dos, uno. Chicos, ¿se dan cuenta que estamos viviendo las últimas horas de este mundo? Estamos esperando el final. ¿Verdad, Dani? Verdad, Jenny. Digo, perdón, ni es la costumbre. Sí. ¿Verdad, Beteto? No, 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 no. Digo, ¿verdad, Beto? Focus, Dani. Focus. Focus. Ay, lo dices bien bonito, Betoncito. Miren cuánto amor. Y al principio nunca me los hubiera imaginado juntos. Adri, el amor se manifiesta de formas extrañas en todos lados. Ni lo digas. Todavía no me explico cómo Monchi le tiene tanto amor a sus mocos. ¿Quién quiere tanto a este moquito? A ver, ¿quién lo quiere? A ver, canzoncito, pero lo quiere igualito a su mamá. A mí se me hace que Beto y Dani siempre se gustaron y nunca lo dije. Digo, en el fondo Dani es buena niña. No es nada fea. ¿Lo dije o lo pensé? Si no lo dijiste, entonces puedo leer la mente. Hasta yo te ayudaré, Dani. ¿En serio? Gracias, eres muy guapo. Y tú muy mentirosa. Digo, gracias, eres muy amable. Ni que lo digas, linda. Linda, pero si es que... Sí, linda. No, no, digo, Dani, Dani. Contigo yo voy a donde sea con los ojos cerrados. Hola, Beto. el mejor expapá falso que he conocido. Hola, Dani, exesposa y madre de mi exhijo. Discúlpame, Dani. Mira, estaba planeado para que esto fuera algo muy especial, pero no me salió. Lo único que quería pedirte era que fueras mi novia, pero así no es posible. ¿Estás de acuerdo de que esto es una terrible pesadilla? Es exactamente lo contrario a lo que yo... ¿Qué dijiste? ¿Qué sí? ¿Qué sí qué? Quiero ser su novia. Ay, este, este es el día de San Valentín más feliz de toda mi vida. Qué linda pareja hace. ¿Verdad que sí? Ay, o sea, cero que están hablando de nosotros. Tú harías buena pareja con un chimpancé. Por eso. ¡Ya se encendió la tele! Pon las noticias. ¡Qué hermoso desfile acabamos de presenciar! La gente llenó la plaza por completo. ¿Un desfile? ¡Claro! Ay, por eso no había nadie en las calles. Era el desfile de la ciudad. Pero, ¿y los teléfonos? ¿Y la luz? ¿Y los sonidos raros? La energía para alumbrar el desfile ocasionó algunos apagones en la ciudad. Y las numerosas llamadas de celular para comentar el desfile saturaron las líneas bloqueándolas. Pero vean estas imágenes de los fuegos pirotécnicos. ¡Maru! Entonces esos ruidos eran los fuegos pirotécnicos. Eso quiere decir que no hay fin del mundo. Bueno, eso quiere decir que sobrevivimos al fin del mundo. pero también quiere decir que nos perdimos el desfile aquí encerrado. Bueno, ya habrá más desfiles. Y ya habrá más tiempo para que caiga rendida a mis pies, panzoncita. ¡Ay, cuéntenme! ¡Ya! 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 ¡Ya!